Gracias al operador de comparación mayor o igual que podemos comparar valores que sean mayores o que sean iguales en este caso puesto que la variable edad es igual a 18 se va a cumplir la condición del if y nos va a decir es mayor de edad tanto si tiene 18 de valor o más en cambio si el valor fuese menor se ejecutará el código del else y con el operador de comparación menor o igual que comparamos todo lo contrario en este if se evalúa si edad es menor o es igual a 17 puesto que edad es 18 nos va a saltar el else